En esta posición de la partida entre Thielmann contra Holner, jugando Alemania en 1940, el blanco acaba de jugar caballo C4 cuando parecía mejor alfil G2. Y el negro va adelante, F4, buena movida abriendo camino. Caballo E4, atacando al alfil de G5, peón por peón en E3, caballo por alfil, goloso el blanco, pero esa movida es más mala que pegarle la abuela. Peón por peón, jaque, R-H1, alfil de 5, jaque, caballo E4, caballo C4, limpiando un defensor, D por C4, dama F3, jaque. Jaque, el negro entrado con Tuti, blanco huele a gladiolo, alfil G2, alfil por caballo, buena movida, dama por alfil y ahora torre por torre, jaque, torre por torre, dama por torre, jaque, alfil F1, dama por alfil, mate. Un ataque implacable de Holner, maravilloso.